Hace muchos años, cuando yo comenzaba mi ministerio, Dios me alertó, y si alguien puede traducir, Omar, por favor, al Dr. Anderson. Hace muchos años, cuando yo comenzaba mi ministerio, el Señor me llevó a inquietarme acerca del área de la guerra espiritual y la liberación, de cómo yo como pastor podía ayudar a mi pueblo a liberarse de las cadenas y los ataques del enemigo. Esa es una dimensión de la vida cristiana, y yo entendía que esa era una dimensión para mí pastorado también. Así como está la predicación y la administración y todas las demás cosas, entendía que esa dimensión de buscar la liberación de mi pueblo y de entender el aspecto demoníaco y el mal en su mover en el mundo y en la iglesia, era importante para mi entrenamiento como pastor. Y Dios me guió hacia dos personas, el Dr. Ed Murphy, que escribió un volumen muy conocido que se llama El Manual de Guerra Espiritual, y los escritos del Dr. Neil Anderson, que lleva mucho tiempo en el ministerio y ha escrito decenas de libros, literalmente, que han circulado por todo el mundo, enseñando e instruyendo a la iglesia en el área de guerra espiritual, de consejería, de liberación espiritual, y todas estas cosas que son tan importantes. Y su ministerio es muy amplio, muy variado, muy multifacético, y esta semana lo tuvimos aquí con nosotros, y ha sido una gran bendición. Yo nunca pensé que lo íbamos a tener en nuestra iglesia, porque es un hombre que está en mucha demanda, en Estados Unidos y en otros países del mundo también. Pero gloria a Dios, hemos tenido un fin de semana precioso, y ahora tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Dele un gran aplauso de bienvenida al Dr. Neil Anderson. Buenas tardes, ¿verdad? Buenas tardes. Exactamente. Yeah, it's a joy being back here again. I was here for a year in the Navy in 1963. It was the worst year of my life. Pero esta ha sido una buena visita. Y puedo sentir al Señor el buen espíritu que hay en esta iglesia. Y creo que tiene que ver algo con este hombre y su esposa que están con ustedes. Galatians. Y hace muchos años, el Dr. George Barna hizo unas encuestas. About legalism. Acerca del legalismo en las iglesias. Y nos sorprendió los descubrimientos que él hizo. Legalism is alive and well in this country. El legalismo está vivo y coleando en este país. Not necessarily that it's taught. No necesariamente que se enseña. But it's still how a lot of people relate to God. Pero es la manera en que todavía mucha gente se relaciona con Dios. Tell me what's right and tell me what's wrong. Dime lo que está bien y lo que está mal. I'll try to do what's right and scold me when I'm wrong. Y yo trataré de hacer lo que está correcto. Y cuando no lo haga, pues corrígeme. Pero sabe que nosotros no queremos vivir por la ley. Porque la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Y en muchas maneras, yo creo que hay mucha gente que le gustaría vivir por la ley. Pero sabe que te estás robando de tu libertad que tienes en Cristo Jesús. Y yo veo muchas de las cosas que está haciendo la iglesia en respuesta a todo lo que está mal en esta sociedad y cultura. People are taking drugs, so we preach against that. And alcohol, we preach against that. And we preach against divorce. Y predicamos contra el divorcio. And we quote out of the Old Testament. Y citamos del Antiguo Testamento. God hates divorce. Dios odia el divorcio. That's true. Y es verdad. But so does the divorcee. Pero también lo odia muchas veces la persona que se divorcia. And we should never forget that. Y nunca debemos olvidar esto. But how is that working? Pero ¿cómo está eso funcionando? It never has worked. Nunca ha funcionado. It never will work. Y nunca funcionará esta ley. But if you walk by the Spirit. Ahora, cuando uno camina por el Espíritu. You won't carry out the desires of the flesh. Uno entonces no ejecuta los deseos de la carne. I want to talk this afternoon about walking by the Spirit. Yo quiero hablar acerca de cómo caminar en el Espíritu. If you have your Bible, turn with me to Galatians chapter 5. Si tienes su Biblia, vamos a Galatas capítulo 5. 16 through 18. 16 through 18. Dice la palabra aquí, Now, the question is, how do you walk or live by the Spirit? Y ahora, la pregunta es, cómo camina y vive uno en el Espíritu. But here's the problem. Y ahora, aquí hay un problema. If I answered that by giving you three steps and a formula, muchas veces respondemos a esta pregunta dándole tres pasos y una fórmula, I'd be putting you back under the law again. Y si yo hiciera eso, estaría poniéndoles otra vez bajo la ley. The Spirit is not an it, it's a he. El Espíritu no es una cosa, sino que es una persona, es un él. Y esto no es un problema nuevo. Nicodemus came to Jesus una noche. Y le preguntó a Jesús que cómo podía él recibir la vida eterna. Y Jesús le contestó, bueno, tienes que nacer de nuevo. Born again? Nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre entrar de nuevo en la matriz de su madre? Y el Señor le responde y dice, ¿y tú siendo un escriba, un maestro de la ley? ¿No entiendes cosas como estas? Estoy hablando, dice Jesús, acerca del Espíritu. El Espíritu es como el viento. El Espíritu es como el viento. Sopla por donde quiere. I think what he's saying is, Y lo que el Señor está diciendo, yo pienso, We should pull in the oars of our boat, Es que debemos tomar los remos de nuestro bote, And put up the sail. Y levantar los remos y la vela. Can't be there. I like that. I think that's a good idea, What it means to be empowered by God. And going where the wind takes me. Actually, this passage is telling you more what it's not, To walk by the Spirit. But that's helpful. Because it's given us two parameters, Within which we are to live. Dentro de los cuales podemos vivir. So first of all, two things that it's not. Así que primeramente, dos cosas que no es, Caminar en el Espíritu. Walking by the Spirit is not license. Caminar en el Espíritu no quiere decir libertinaje. License is like a disregard for rules and regulations. Libertinaje es simplemente descuidar completamente las reglas, Las leyes morales. I mean, when I was a young boy, Going to church was like going to a wiener roast. Cuando yo era un muchachito, Ir a la iglesia era como ir a un asado de perros calientes. You were supposed to either turn or burn. Uno los volteaba o se quemaban. And you expected to get your dose of guilt every Sunday morning. Y uno esperaba ir a la iglesia y recibir su dosis regular de culpabilidad y acusación. Lay the law on me, preacher. Y uno le pedía al predicador que le tirara toda la ley. Y si no, pues entonces no le echaba el dinero en el plato de la ofrenda. Y entonces vino el movimiento del pueblo de Jesús en los años sesenta. It's like we discovered the love of God. Los hippies cristianos. Es como que de momento descubrieron el amor de Dios. You just flow by the Spirit. Y entonces era cuestión a más de como fluir en el Espíritu. You can do whatever you want. Have a joint. But it's saying just the opposite. If you live by the Spirit, you won't carry out the desires of the flesh. You won't do as you please. I remember when I first started ministry. We lived by a Catholic family. I was always looking for an opportunity to share the love of Christ. And they had a whole pile of kids. Their oldest one would babysit our two little children. And the most part of the future would be an absolute dream. And in the country. And the most part of Christ.